Y recibimos a Chacarita en San Martín. Escuchá la banda de sonido original del funebrero. El Pueblo Funebrero recibiendo a sus players encabezados por Perdomo. Partido clave para Chacarita. Partido esencial para Quilmen. Aquí está el cervecero. Aparece la visita. 46 puntos en el campeonato. Un rival de fuste tiene hoy el equipo de Viseri. Un plantel de primera. Un equipo con mucho recambio. Un equipo con mucho nombre. Un equipo que necesita pelear. Juega el líder de la zona B. El árbitro toca la bola. Comienza el juego. Para Chacarita y para Quilmes. El pelotoso gordo de San Paoli. Se la termina regalando Correa. Va saliendo Correa. Este es Quirós. Hoy como marcador central. El habitual lateral por la izquierda. Nadie echaca para la contra. El centro de Boneto. El cabezazo. Correa. Correa la termina mandando al córner. Llegó solito Río. Una gran respuesta de Correa. Y sí. Por el uno. Esto sigue 0 a 0. Tiene mucha altura Quilmes. Buena cortina. Río detrás de todo. Llega libre. Cabecea hacia abajo. La toca Correa. Una buena llegada del cervecero. Partido parejo. Quilmes un duro rival para Chacarita. Llega libre. Después Jiménez. Después Ayala. Otra vez Jiménez. Gaby Díaz. Golazo. Gol. Gol. Golazo. De Quilmes. Pero qué pedazo de gol hiciste Gaby. Impresionante definición. Sorprendió Correa. Y a los 16 minutos. Quilmes. Le gana Chacarita. Uno se lo firma Gaby Díaz. De otro partido. Rechaza el fondo de Chacarita. La garra de aire. Cara interna. Pie derecho. Inatajable para Correa. Se cuela arriba. Lo gana Quilmes. Un gol de otro partido. Festeja Mendoza. Empieza a alentar Chacarita. Y es el primer gol de la temporada para Gabriel Díaz. Con la camiseta del cervecero. Quilmes ahora llega a la quinta. Para Ricky. Ahora que se blanco. La levanta Blanco. La domina Jiménez. Jiménez. El remate afuera. Le quiso romper el alpálvarez. Saquete de meta para el cervecero. Pero es la primera vez que Ricky gana en posición de enganche. A la espalda de Río. Buen remate de Jiménez. Se fue arriba. Una primera aproximación importante de Chacarita. Peina Blanco. Y viene ahora Pugliese. Vaya Luka. Pugliese. ¡Afuera! ¡Afuera! El remate de Pugliese. Bueno, llegada de Chacarita. Buena semana. Primera de Ronald Giampaoli. Pugliese ganó a un Daribel. El remate arriba. Se lamenta Aníbal. Está levantando Chacarita. Por ahora Chacarita tiene 61 puntos. Y más 23. Blanco. No la pudo dominar. Pugliese. Le va a pasar Blanco. Viene Pugliese. Coquita. ¡Pugliese! ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera! ¡Apenas a todo Pugliese! Casi lo empata Chacarita. Qué linda la de Pugliese. Jugó hacia Anluka como hacía Román. La tocaba y le pegaba de primera. Se la aguantó para que le peguen de primera. El remate fue arriba. Intenta crecer Chacarita. Mirá. Ahí está. Román sabe que no hace falta que le ponga la pesida, ¿no? Ya cuando le dio Román. Ya está. Ya cuando le dio Román está. Se ha cesado. Por supuesto. Queda solamente Sanabria para la contra. El centro de Blanco. El cabezazo. La domina Cuello. ¡Cuello! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tomó Cuello! ¡Le quiso romper el arco a Álvarez! ¡Se lo perdió Chacarita! El control es fenomenal, ¿eh? La baja para después ajusticiarlo. Y tenía tanta bronca que le pega muy fuerte la pelota. Esto es genial. La baja para ajusticiar, que le pega muy fuerte. Se va arriba del travesaño. La más clara que tuvo Chacarita en el partido. Y no, perdiendo. Y la recuperó Sanabria. Y va Sanabria. Y esto termina en contra. Anselmo, pasa Zanabria sigue Zanabria, Zanabria Correa, Correa, fantástico se ensasinará la banda al córner lo tuvo Zanabria, se lo perdió Quilmes pesado, nervioso está muy lento, viene en la contra Quilmes lo deja en partido Correa Chaca es un mal partido de Chaca Zanabria decidió definir solo entraba Anselmo por adentro y Fuscaldo va a mover el banco se vienen, Latancio y Jiménez ganó Cuello, viene Pugliese a ver que hace Pugliese Cuello, Álvarez da rebote, lo tiene Jiménez casi gol en contra casi gol en contra de Gabi Díaz se acaba de salvar Quilmes lo tuvo Jiménez y casi gol en contra de Díaz la terminó mandando al córner clara, clara para Chaca, la sacó Gabi Díaz al córner bueno el remate de afuera la saca en dos tiempos la saca abajo, le pica antes bien Jiménez, tapa Milton casi se mete con pelota y todo el remate de González a cualquier parte le pegó muy mal Juan Cruz la que de meta para el cervecero Kiki juega el 10 va Blanco la pide Pombo sigue Blanco bueno, enganche Blanco la pide Coquito primero Perdomo y ahora Coquito y otra vez Perdomo con lo justo Milton con lo justo Milton lo mató el córner lo tuvo Chacarita Álvarez al tiro de Kina bien Perdomo en el control era un pase, un piedrazo le dio Ricky la bajó pared le pega abajo bien Milton se viene Chaca el mejor momento de Chacarita va Coquito el centro de Rodríguez el cabezazo Álvarez Álvarez fantástico sensacional extraordinario lo tuvo Pombo se lo perdió Chacarita empieza a hacer figura Milton bien Pombo cabezazo al medio la sacó Milton levanta Coquito buscaba Sanín y le queda González y dale González a la mano de Milton Álvarez es el momento de Chacarita lo atosiga no sale del fondo Quilme ahora para Perdomo la domina Perdomo el toque para abajo juega Pombo Blanco la entregó bien para Coquito y ahora Popo buena combinación lo empata Coquito encachó Coquito su golazo gol 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 golazo de Chacarita el tiki tiki de Vigieri apareció Coquito en una gran jugada colectiva a los 27 minutos de segundo tiempo Chacarita 1 Chacarita 1 Quilmes 1 que golazo de Chaca era por abajo no por arriba empezó a tocar Chaca empezó a confiar que es Coquito ni Coquito golazo de Coco Chaca arriba de todos quinto gol de Coquito Rodríguez con la camiseta de Chaca en esta temporada el funebrero ahora único puntero tiene 62 que golazo buena apertura ahora para Boneto viene Boneto Boneto viene para Latancio la domina Latancio engancha Latancio la marca de González del piso Latancio Boneto le pifió Boneto le pifió el remate al arco de Río gool Ramírez gool 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 de Quilmes apareció Ramírez después de la pifia de Boneto a los 34 minutos de este segundo tiempo Ramírez dice que ahora Quilmes le gana a Chacarita 2 a 1 buena jugada de Quilmes bueno el pase para acá y desde el piso la pelea el centro del corazón le pega mal y de afuera Ramírez no tiene cobertura nadie va a cerrar le pega bárbaro Ramírez de zurda a ver pinta mano abajo rechazo Ramírez perfecto se llena la zurda con la cara interna inatajable para Correa golazo de Quilmes balde de hielo en San Martín y es el primer gol de Iván ahora Blanco para Ricky la soltó Blanco otra vez Coquito el centro llega Jiménez Milton y tapó gol gool gol 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 de Chacar oponeció Pombo para aprovechar el rebote Milton Álvarez y a los 38 minutos de este segundo tiempo lo empata Chacarita por Pombo en un partidazo San Martín Chacarita 2 Quilmes 2 no apto para cardíacos bien Coquito de nuevo una pelota con veneno Coquito al área Milton se tira para que la toque Jiménez le queda Pombo le queda Pombo una prueba de carácter Chacarita empata explota San Martín explota San Martín 2 a 2 gracias por traerme Lema muy mal Latancio se acaba el encuentro final del partido en San Martín han igualado Chacarita y Quilmes en un gran encuentro 2 a 2 Barreto partidazo en San Martín aplaude el hincha por la reacción aplaude el hincha por la prueba de carácter